¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bueno, hoy vamos a tocar en la iglesia, vamos a hacer guitarra 2. Les voy a decir lo que voy a llevar. Recuerden que la idea de esto, pues más o menos es que ustedes miren lo que digamos en este caso yo llevo, lo que tengo pendiente para llevar. Y ustedes obviamente con esto pues puedan aprender y no se les olvide lo que uno debe llevar, ¿no? Que sería lo ideal. Y bueno, aquí vamos amigos, aquí vamos. Listo amigos, en este caso estuche rapidito, lo que es pedalera. En mi caso en esta parte del estuche voy a llevar sistema de monitoreo inalámbrico, esto es nuevo, pronto se los voy a mostrar. Este es de monitoreo inalámbrico, este sistema inalámbrico de ya la guitarra, lo que es mi sistema inalámbrico normal de la guitarra, mis inhibers. Voy a poner acá una extensión de cable de los inhibers por si acaso, por si de pronto algo pasa con el sistema inalámbrico o algo. O sea, mejor prevenir. Voy a llevar también un cable, obviamente estoy llevando mi sistema inalámbrico, pero por si acaso para prevenir. Voy a llevar cable de poder, el cable de poder de la pedalera. En este caso voy a llevar esta dupla que es el Dream de Universal Audio como mi amplificador. Y voy a usar el D-Sub Plus que es mi caja directa en estéreo, en mono, dobla también la señal, brutal. Esta es la dupla, perfecta en este caso. Listo, en la guitarra nos vamos a llevar esta LSL, vamos a estrenarla en vivo porque esta yo todavía no he tocado en vivo con ella. Acá que llevo capotraste, obviamente, y afinador. Entonces tenemos básicamente todo lo que necesitamos y listo. Listo, también voy a llevar el iRig Stream que este es como el sistema que me va a ayudar a grabar desde el monitoreo a mi celular. Entonces, pues bueno, vamos a probarlo hoy. No falta lo que es mis pics, que esto yo los tengo en mis llaves, con mi llavero, mis llaves básicamente, mis pics. Y por último, en mi caso, obviamente menos importante, obviamente, lo que es la cámara para poder grabar. Entonces, pues bueno, vamos a echar esto aquí y listo. Vamos a checar entonces cómo sale todo. Este va a ser el equipo de hoy. Entonces, vamos a armarlo, vamos a ir a la iglesia, armamos y empezamos. Y obviamente no olviden suscribirse a este canal, seguirme en mis redes sociales, que allí subimos bastante contenido que a ustedes les puede servir. Ahí vamos. Bueno, aquí básicamente lo que usamos, usamos la LSL. Aquí tenemos el afinador, estoy usando mi sistema inalámbrico de NUX, que va conectado al primer pedal. Si se dan cuenta, esto está. De aquí, pues obviamente todo el tema de los pedales. De aquí salimos al amplificador, que en este caso estamos usando el Dream. Después del Dream, vamos a la caja directa, caja directa, directamente a consola. Algo nuevo que no les había mostrado es esto, que es el sistema de monitoreo inalámbrico. ¿Cómo así? Pues resulta que este es el sistema que uno usa, pero aquí lo que uno hace es que esta es la salida para los inhibers. Entonces, en vez de usar el cable y los inhibers, pues básicamente tenemos este sistema inalámbrico de NUX, que es nuevo, que salió hace poquito. Y pues aquí conecto transmisor, receptor y listo. Y esto pues yo me lo coloco aquí atrás y ya tengo lo que es monitoreo. Entonces tengo sistema monitoreo aquí y sistema monitoreo en mis inhibers. Y por eso tengo libre básicamente todo. Eso es lo que estamos usando. Y bueno, iniciamos. Dimeo tú, ¿qué haces para mí? Ya lo que haces para mí. Ya lo que haces para mí. Ya lo que haces para mí. No te olvides de gritar. No te olvides de cantar. Te daré hasta que el mundo sepan que. Jesús, eres mi estrecha. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llenó. 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 el fuego nos unen llenanos, arde Señor seré un sacrificio pido para ti eres fuego y revito ponzo de todo en ti yo quiero ser tú Toma, purifica, me tome lo que has besado, y estoy en la fiesta, y amé, repurifícame, quiero arder por ti, solo por ti, no lo haré, ya difícil seré, quiero arder por ti, solo por ti, líquiamme, oh, purifica, me tome lo que has besado, y amé, repurifícame, quiero arder por ti, solo por ti, oh, purifica, me tome lo que has besado, y amé, repurifícame, quiero arder por ti, solo por ti, con la mente, confiado en que entramos, al trono de tu gracia, por el de tu sangre, venimos a mi, entramos libremente, por el camino, huevo y vivo, que abriste el sacrificio, para acercarnos a cantar, guiame, 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 al lugar santísimo, donde solo tú estés, donde puedo adorar, yo quiero entrar, a ese lugar, donde mi corazón te puede encontrar, yo quiero entrar, a ese lugar, donde tu corazón se vuelve mi hogar, a querer sentarse, y aquí en tu trono encuentro, y aquí en tu trono encuentro, tu corazón se vuelve mi hogar, A lugar santísimo, donde solo tú estás, donde puedo adorar Ven, a lugar santísimo, donde solo tú estás, donde puedo adorar Yo quiero estar, en este lugar, donde en mi corazón te creen, como siempre está Por siempre estar, en este lugar, donde en mi corazón te creen, como siempre está Por siempre estar, en este lugar, donde en mi corazón te creen, como siempre está